Hola, mi nombre es Andrés Escala, soy astrofísico de la Universidad de Chile. El desarrollo de la astronomía ha traído consigo grandes desafíos tecnológicos. Ya no basta estudiar en el universo con los grandes telescopios que tenemos desde Chile. Nosotros los astrónomos queremos ir un paso más allá. Queremos proyectar el futuro en base a los datos del presente usando supercomputadores. Hoy, en Chile, estamos simulando un proceso tan fascinante como un choque de galaxias, estudiando cómo se formaron objetos como los agujeros negros, estas tres cosas. Chile, mi patrocinio, Día de la Astronomía 2015.